La gran tormenta y en algún momento huracán que azotó el Caribe en días pasados provocó una gran cantidad de daños, inundaciones y fallas de poder en varios países incluyendo la costa este de Estados Unidos Más de 100 muertes se han ligado al fenómeno natural y enviamos nuestro sentido pésame a los familiares de los víctimas Como en crisis anteriores, Google mantiene información relevante para ayudar en estas situaciones a través de un proyecto que se llama Google Crisis Response Probablemente Ricardo podría darnos más información Pues sí, así es Paquito, gracias Bueno, Crisis Response es algo que venimos haciendo en Google desde hace ya mucho tiempo Son diferentes formas en las que nuestras herramientas pueden justamente ayudar a la sociedad civil en casos de que haya alguna crisis o algún evento que no sea, por ejemplo, un temblor y haya gente que se haya perdido Crisis Response tiene diferentes herramientas Por ejemplo, si pensamos en un temblor que obviamente cae en edificios tenemos esta parte donde no encuentro una persona querida puedo hacer una búsqueda, más bien puedo decir ¿A quién estoy buscando? Y el otro lado también puedo decir ¿A quién han encontrado? Entonces, este buscador que tenemos, como conocen a Google también puede funcionar para encontrar a las personas queridas En el caso específico de Sandy obviamente hubo mucho ruido por la parte de la costa este de Estados Unidos sabemos y también lamentamos los percanzas que han pasado en el Caribe pero lo que hace justamente Crisis Response y en específico en la costa este debido a la cantidad de datos que podemos recibir por las diferentes instituciones americanas es tener por dónde va a pasar el huracán dónde están los diferentes refugios dónde están los centros de acopio porque todas estas instituciones por ejemplo, la Cruz Roja o el Sistema Meteorológico nos están brindando los datos que podemos ingestar en nuestro sistema para poder mostrarlo en una manera muy bonita muy gráfica dentro de los mapas de Google Maps Entonces, esta es una pequeña forma de los diversos otros usos que se han dado a herramientas de Google en momentos de crisis que justamente los pueden ayudar a ustedes además de obviamente seguir las noticias de una manera organizada tal vez en Google News o en algunas otras herramientas Hoy es el 5 de noviembre de 2012 y les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio de Google Topkick desde México Yo soy Francisco Solsona y hoy me acompañan otros Topkick Googlers Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Yo soy Arturo Vázquez Y yo soy Ricardo A pesar de Sandy y de que tuvimos que cancelar nuestro evento Estaba planeado para el 29 de octubre en la ciudad de Nueva York Anunciaron la incorporación de tres dispositivos en tamaño chico, mediano y grande a la familia Nexus Y junto con ellos la versión 4.2 de Android que incorpora algunas mejoras como Photosphere que les permite tomar panoramas desde un solo punto desde su teléfono para presentar una vista de 360 grados Desde su entorno Desde los dispositivos Desde su teléfono Y otra de las mejores que se incorporaron fue los Multiple Logins desde tu Nexus 10 para que puedas compartir felizmente tu dispositivo con toda la familia Entonces, esas fueron algunas de las mejores que vinieron Obviamente, en nuestro post van a estar las notas el listado completo de características y mejoras en estos dispositivos Pues sí, justo creo que es una una de las grandes ventajas que tiene la parte de Photosphere para todos los usuarios A partir de 4.2 todavía tenemos que esperar a que llegue la actualización a varios celulares y obviamente va a venir en el Nexus 4 en el Nexus 7 y en el Nexus 10 de la siguiente generación Este, que bueno que es esta generación que hablabas Photosphere, vamos no solo tiene esta parte donde vas a poder tomar este entorno en 360 sino que también vas a poder imagínate eso llevado a Street View adentro de los lugares, ¿no? Claro Entonces, creo que y de una forma colaborativa Yo creo que realmente es un paso en donde los usuarios si tú quieres poner tu negocio online si tú quieres poner tu invitar a la gente a que pase a tu negocio pero desde la computadora va a ser mucho más fácil no tienes que esperar a que llegue un fotógrafo solo para poder subir Creo que se alimenta mucho más este mundo virtual que estamos empezando a vivir gracias a la tecnología de los dispositivos de Google O sea, claro y además la integración con Google Plus que la misma navegación que puedes tener en el dispositivo de las imágenes también aparece en el stream de datos si compartes una imagen de estas en Google Plus Así es Cambiemos rápido de tema una semana llena de noticias en realidad así es que vamos a platicarles otras dos la primera es una nueva manera de crear y responder correos en Gmail ¿Qué podemos decir de esto? Sí, pues básicamente eso ahora tenemos una ventana que está dentro de la interfaz del listado de tus correos entonces puedes de manera más eficiente revisar la historia o buscar otros correos para responder o redactar un nuevo correo no te tienes que salir regresar y estar buscando toda la información Sí, también leí en algunos comentarios la gente decía ¿por qué abajo a la derecha? creo que también es fácil hacer el pop-up de esas ventanas también algo muy bueno es que puedes tener puedes seguir viendo lo que pasa en tu correo al mismo tiempo que puedes estar escribiendo algunas otras cosas tener dos o tres con posts que antes te tenías que salir y no puedes compro diferentes cosas creo que sí abre un poco más la ventana de la información también es una cuestión de ajustarse pero sí es una una taja lo he venido lo he venido utilizando ya hace tiempo y creo que a varios de nosotros también y sí, sí ayuda la performance el cambio es un poquito radical al principio pero además siente más natural ¿no? en términos de cómo interactúas con sea correo o sea chat o sea todo este tipo de cosas son conversaciones al final de cuentas Sí, aparte si estás en la pantalla de tu computadora siempre quieres tener más información entonces creo no es lo mismo que pensar en un móvil y esto creo que sí marca mucho la diferencia en dispositivos Sí Muy bien La última nota que queremos dar es acerca de la posibilidad de ahora compartir documentos presentaciones y muchas cosas más desde tu Google Drive o directamente en Google Plus nuevamente tratando de integrar todo a esta nueva gran espina bolsa que llamamos Google Plus entonces me parece que también es algo muy interesante compartir con tus círculos documentos presentaciones y como incluso las pruebas que hacíamos la semana pasada también porjan Sí No, y algo que está muy padre de esta nueva manera de compartir las cosas es que dentro del stream aparecen habilitadas para que puedas interactuar con ellos o sea, en las presentaciones puedes pasar de dispositivo a dispositivo en las formas puedes contestar la forma directamente en el stream lo cual yo creo que va a facilitar mucho la interacción y pues bueno una de las cosas que tiene Google Drive creo que en la misma adopción es ir viendo cuáles son las diferentes funciones con las que puedes hacer las cosas entonces cuando tú puedes compartir enseguida te aparece no solo el botón de Google Plus sino la forma de compartirlo con muchas redes sociales entonces realmente y lo que es más importante en Google simplemente ha sido esto de tanto device agnostic como ser agnósticos a los dispositivos como tendrían que ser agnósticos a nada más ponerlo en un lugar una caja cerrada realmente el chiste es que puedas compartirlo ahora donde sí podemos trabajar mejor es en esta parte donde cómo interaccionan nuestros sitios con nuestros sitios nuestras soluciones con nuestras soluciones y esto es un claro avance de la parte donde Drive nos lleva a este siguiente punto en el que yo ya puedo no solamente compartir el documento sino que yo viendo mi stream no tengo que salirme de Google Plus para ver un documento ver una imagen de una presentación entonces creo que vamos a ir viendo un poco más esta forma en que se ligan las cosas pero si definitivamente se ven los avances dentro de poco tiempo que tiene Google Plus un año y poco y cada vez vemos más estas integraciones de los productos que es algo que de cualquier manera podríamos hacer en cualquier página web o sea podrías incluir un documento dentro de una página web y ahora también al momento de que lo compartas utilizando Google Plus es algo que podamos hacer directamente desde el mismo lugar sin que se vaya esa solución esa funcionalidad va a seguir existiendo para que lo puedas seguir viendo en tu blog en tu sitio web y todo pero es una exacto son nuevas maneras de interactuar con tus documentos en drive bueno y ahora vamos con Mariana para que nos cuente un poco sobre las cosas más relevantes de la semana en cuanto a búsqueda y videos hola les platico que para la semana pasada lo que tuvieron en común todos los países de América Latina fueron las palabras disfraces y Halloween y después cada país tuvo su propia búsqueda más popular para Argentina fue Boca River para Chile sus 10 búsquedas tuvieron que ver con las elecciones de 2012 entonces ya sabemos lo que están pensando para Colombia fue la cantante colombiana Ilona para México fue Windows 8 y iPad Mini para Perú fue La Parada y para Uruguay fue Tornado en Rocha y luego si nos movemos a YouTube podemos ver que para Argentina el video más visto fue Alfredito al Límite que es algo cómico para Chile fue Fail Compilation September 2012 una compilación de videos simpáticos para Colombia fue Un Cerdo Salvavidas para México fue Cómo Hacer Heridas y Sangre y para Perú fue Me Terminaron un video de tristeza porque un novio cortó a su novia y un drama por ahí sí y bueno lo último es los videos Mejor Rated ¿Cómo se dice? Mejor Calificados Mejor Calificados para Argentina fue espero pronunciarlo bien Peter Capusotto y sus videos para Chile fue Video Tutorial de Cómo Comer Empanada para Colombia fue Siempre Habrá Una Esperanza para México fue Soy Adicto al Internet y para Perú fueron Problemas de Tráfico creo que esas cifras siempre son interesantes ¿no? más allá de que sepamos cuáles son las tendencias creo que es como esta forma de que también cualquier persona lo puede encontrar a partir de YouTube Trends o más bien YouTube Charts o Insights for Search y son datos importantes ¿no? o sea justo lo que mencionabas de hay gente que está pensando muchos están pensando en esta época de cómo nos vamos a disfrazar pero tienes al mismo tiempo cosas más serias como son las selecciones o cosas digo más allá de Sandy allá veíamos lo del Tornado por ejemplo en Uruguay entonces digo siempre está este agregado de lo que la gente busca ¿no? siempre es interesante para poder encontrar las cosas de los videos bueno ya sabemos que hay hay una gran cantidad de información lo que decías de cómo comer empanadas siempre uno como que no se imagina cómo un video así puede tener una de las mejores categorías ¿no? bueno una de las mejores calificaciones imagínate lo que lograría un video de cómo hacer empanadas cómo hacer empanadas que también igual esa es como una parte importante ¿no? la parte donde rompemos se rompe esta barrera cuando tienes este tipo de interacciones con las plataformas donde tú eres el dueño del contenido y tienes una herramienta que no solo te lleva a tu país sino que te lleva a todo el mundo puedes también monetizar a sus videos puedes llegar a una nueva audiencia y creo que ahí es donde justamente empezamos a ver estos cambios cuando empiezas a ver no solamente los videos graciosos pero también ciertos tutoriales o cierta información que puede llegar a ser un grande muy vista exacto pasamos a nuestra última sección en noticias para desarrolladores esta vez tenemos un par la primera es acerca de la versión 3 del API de YouTube va si nos quieres platicar de qué modalidades nos parece esta versión a diferencia de la versión 2 está aún marcada como experimental pero ya está libre para que todos los usuarios puedan empezar a usarla las diferencias básicamente tienen que ver con el protocolo que están utilizando por debajo en la versión 2 el protocolo era GData que estaba basado en Atom y ahora es un protocolo REST totalmente orientado a recursos y cambios en los recursos vamos a poner la liga en el post para que obtengan más detalles de los cambios y las diferencias entre una y otra y la última noticia que tenemos para desarrolladores es que nos da mucho orgullo darle la bienvenida a Matías Molina de Argentina que es nuestro primer Google Developers Expert en la región para el API justamente de YouTube él va a estar a cargo digamos de toda esta parte de ayudarnos como un experto de la región a resolver dudas en Stack Overflow y en muchos otros foros locales estamos muy contentos de hecho estamos buscando más expertos si ustedes están en México o en alguno de los países de América Latina y les interesa colaborar con nosotros estamos buscando un experto más en México para YouTube y también para algunas otras tecnologías como toda la parte de nube App Engine Compute Engine etc. ¿Y cómo Paquito ¿cómo le pueden hacer para acercarse con la idea de querer ser un experto? Claro la liga la vamos a poner en el post pero básicamente tienen que ir a developers.google.com diagonal expert y ahí está toda la información del programa está el directorio de los expertos actuales aquí dicen compro más y si yo soy más bien una persona que busca un developer entonces puedo también ir ahí y encontrar cuál sería el developer que me puede ayudar con mi proyecto así es ok bueno felicidades Matías síganlo en Google Plus también ahí anda apostando junto con todos nosotros bueno y finalmente queremos invitarlos a que nos envíen sus ideas sugerencias aplicaciones que les parezcan interesantes extensiones de Chrome o Chrome Web Apps y para que podamos hablar aquí de ellos bueno como se dieron cuenta estamos usando una nueva interfaz de Google Plus Hangouts estos Hangouts que nos gustan nos permiten estar en contacto con entre desarrolladores o entre amigos inclusive entre familiares que están lejos construir estas 10 personas interactuando inclusive transmitiendo en vivo al resto del mundo así que esperamos que esta nueva UI les ayude a no solamente que sea más fácil ver compartir trabajar con documentos o inclusive ver videos dentro del mismo Hangout sino que también sea más intuitivo utilizar y les haga la vida más fácil así que esperemos que les esté gustando esta nueva UI que lanzamos justo la semana pasada y para los desarrolladores recuerden que pueden crear sus propias aplicaciones en Hangout exacto y hay más de 200 si hay como 200 aplicaciones muy interesantes así que es una buena opción muy bien pues muchas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Google Top Geek y los esperamos la siguiente semana recuerden que pueden encontrar todas las ligas información y cosas relevantes en el blog de programar con Google y en todos los sitios donde vamos a estar replicando este video y toda esta información nos vemos la siguiente semana hasta luego hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!